En esta oportunidad vengo a hacer una convocatoria porque a partir del 18 de febrero se va a llevar a cabo una muestra de file que se va a denominar 100 vestidos 100 historias. Encierra la historia del vestido de novia y esta convocatoria va dirigida a todas las mujeres de la ciudad que conserven sus trajes de novia de distintas épocas. Pueden ser propios, pueden ser heredados o de algún integrante de la familia y que lo quieran prestar para exhibir y pasar en esta muestra. Vos sabés que cada uno de los eventos que yo realizo buscan un fin solidario o beneficiario. En este momento lo que estamos haciendo es trabajar en la puesta en valor de la capilla Nuestra Señora de Luján, que forma parte de lo que es el patrimonio de la ciudad de Junín. ¿Está ahí en el barrio? No, ya sería para respuela porque estamos en Brasil, exacto, Brasil y Zapiola. Entonces, bueno, estamos abocados a colaborar y todo lo recaudado, repito, va a ser destinado para la puesta en valor de esa capilla, que es un lugar muy pintoresco más allá de la parte ideológica. Esto no encierra ni busca afinidad al credo, sino es rescatar el patrimonio, que lamentablemente cada vez queda menos en la ciudad. Claro. Bueno, ese es el objetivo. Ahora bien, los vestidos tienen que estar en buenas condiciones. Exacto, sí, sí, los vestidos no importa que estén amarillos con el paso del tiempo, perdón, porque es propio de las telas o de las fibras naturales que se oxiden. ¿Igual se blanquea con algo? Sí, se puede blanquear, pero básicamente que la pieza esté entera, que no esté rasgada, que no esté rota, que no le falte algún tramo. Bueno, repito, pedimos que esté en condiciones de ser exhibido. También damos la posibilidad, si alguna integrante joven de la familia quiere pasar ese vestido, lo puede hacer tranquilamente. También. Sí. Claro, bueno, una buena propuesta. Entonces, esto va a ser en febrero. Esto va a ser en febrero. Quiero destacar el apoyo de Dirección de Cultura también. Y bueno, desde ya agradecerle a la comunidad de Junín, no es cierto que... ¿Y cómo se pueden poner en contacto con vos? Mira, yo voy a dejar un número de contacto, que es el 236-456-8511. Decilo de nuevo. 236-456-8511, donde se van a poner en contacto conmigo. Les voy a explicar más detenidamente cómo es el tema. Y repito, los vestidos son en carácter de préstamo. Claro, claro. Obviamente. Sí, porque bueno. Si bien yo tengo vestidos de mi colección de distintas épocas, pero bueno, ahora es darle la posibilidad a que la comunidad participe directamente en esta muestra. Por ahí te lo quieren ceder también. Sí, eso queda a criterio de cada uno, ¿no es cierto? Pero básicamente se destaca que es en carácter de préstamo. Y bueno, y que todos le demos una mano. Perfecto. Hecha la propuesta entonces, el número de teléfono, ahí está en pantalla. 236-456-8511, se comunican con Fabio. Y ahí dicen, bueno, tengo el vestido de la abuela o mío o de quien sea. En buenas condiciones y se lo prestan para... Y obviamente después lo van a ver desfilar. Sí, sí, sí. A beneficio. Exacto. No, 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 no.